Cristales mágicos portadores de hermosas energías que tenéis para los piscis, que mensaje tenéis para los piscis, los cristales y el mensaje de los ángeles conjuntamente. Tórnate tu tiempo para cuidar de ti mismo. Los ángeles os están diciendo que ahora mismo es esencial que cuideis de vosotros mismos. Este es el mensaje que os están mandando los ángeles con la cianita, con este maravilloso cristal. Sobre todo si lo tenéis que llevar al cuello estos días en forma de collar o como pulsera. Casi siempre es mejor lo más cerca al corazón. Yo mejor os diría como colgante, porque así os ayudará en esos cambios, sobre todo en el cambio de dedicaros tiempo a vosotros mismos y cuidaros en estos momentos. Y ese es el mensaje del ángel conjuntamente de los ángeles con los cristales. Gracias mis hermosos ángeles.